¡No me voy a... no me voy a... no me voy a... ¡Téntalo! ¡Va wey! Yo creo que también es un... Esto va a ser... esto te va a costar quién sabe cuántas has visto wey, quién sabe cuántos memes. Sí. Hagan sus mejores memes, los mejores memes los se ponen en mi canal, reaccionando así. Si se cae va a ser muchos más likes, ¿eh? Pase, me animo que no alcances. ¡No alcanzo, wey! Vamos, si está bien alto wey, la neta si está bien alta la verga. Sí, claro, ya, ya puedo. Empújalo. No mames, ahí está. ¿Ya ves? No mames. ¡No! ¡No!